hola a todos y bienvenidos al let's play de dragon ball z el legado de goku 1 bienvenidos una vez más a esta serie en el cual lo estoy reanudando de nuevo porque esta serie lo había dejado abusado hace bastantes meses cinco o seis meses y pues bueno como acabo de acabar la serie de dragon ball fighter bueno al menos el primer arco se me andaba pensando en que otro juego darle seguimiento y pues me acordé que traigo este del legado de goku 1 para ver para la versión de boy advance y pues bueno yo lo vamos a pelear en el capítulo anterior encontramos a napa a nana para vegeta entonces hoy nos enfrentaremos a ello sé que goku estás listo para la pelea el problema es que son complicados los botones y eso los controles son un poco tediosos así que este es kakarotón no me parece tan duro noto que el poder de kakarotón ha crecido desde que raditz estuvo aquí aún así deberías poder manejarlo con facilidad napa va a desplazar el pequeño traidor vegeta ok ahora vamos a combatir contra napa el problema de este juego es que el daño que él me da es muy alto por lo que tengo que utilizar esta estrategia de utilizar el paralizador por decirlo así no sé cómo se llama el movimiento pero frena al enemigo por un periodo de tiempo entre más entre más tiempo dura éste este movimiento más tiempo queda paralizado y más bien inmóvil el problema es esto no dejarme que me golpeé porque el daño que me hacen apa es es excesivamente que ya le pegué que se nos acerquen unos dos golpes hay que manejarlo con cuidado porque después de napa sigue vegeta y este es más peligro si lo que me quito maldita sé lo que me quito vamos de inventario tengo cinco hierbas recuperamos un cuarto de salud me quita bastante un cuarto de vida me quita la napa con cuatro golpes me destroza cosa que la serie no nunca pasaría eso pero bueno hay que tener mucho cuidado que napa no nos golpe en el peor de los casos podemos volar porque ya agarramos son unas hierbas lo golpeamos bastante seguimos este paso con mucho cuidado me golpeó otra vez vamos a recuperarnos hay que recordar que pico lo ha muerto ya mucha ha muerto ten chin jana muerto y chao también ha muerto ahí está recibimos 20 mil puntos de experiencia llegas a nivel 11 abre su tiempo vegeta o no entiendes verdad no no eres nada comparado conmigo soy el príncipe de todos los oyejins ya lo veremos necio voy a grabar aunque ahora si no vamos contra vegeta pero antes hay que agarrar esto otra hierba más y ahora sí contra vegeta vegeta donde estás aquí estás vegeta el problema es que vegeta es más fuerte puede que me haga más daño todavía de lo que de por sí ya hace hay que utilizar esta técnica continuamente continuamente hasta derrotarlo puedo lanzar un kamehamehada pero la verdad no sé qué tanto daño puede hacerle ahorita lo intento eso es lo que le puedo hacerle daño aguas mucho cuidado oh rayos me está acorralando maldita sea vuela kakaruto vuela maldita sea inventario hierbas otra 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 hierba más con eso basta a maldita sea acá estoy que no me miras maldita sea me disparó no más con qué huevos listo hay que seguirlo golpeando con mucho cuidado porque ya casi nos va a golpear otra vez quita bastante daño y pues la razón por la que estoy continuando este juego es más que nada porque ahorita les había dicho en el capítulo de dragon ball factures que tenía pensado hace empezar una serie de pokemon pero como todavía no tengo listo las cosas y no creo que y aparte por cuestiones de tiempo no creo que sea buena idea empezarlo ahorita pues decidí darle seguimiento está esta serie que ya tenía hace mucho tiempo quererlo quererlo continuar debo confesarlo eres más fuerte de lo que yo pensaba pero ya basta como que ya basta ah sigues peleando ok pégale goku pégale el problema es que vegeta sigue haciendo bastante daño recuperamos un cuarto de salud perfecto 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 pégale por el amor de dios pégale bueno vamos a alejarnos un poco que se nos acerque tantito más cuidado cuidado vuela vuela si es necesario ahí está pégale 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 oh rayos no puedo pegarle me caga cuando no puedo golpearlo ese es el problema de este primer juego que es muy difícil porque la única manera de ganarlo es de esta manera de la manera más segura pégale pero a partir del legado de goku 2 ya las cosas se ponen a poner más interesantes entonces maldita sea me golpeó vuélale vuélale por eso quiero acabar con esto con este juego de una vez para empezar para empezar el legado de goku 2 que es lo más creo que es de luego que es el juego más el mejor inga sumare que una semilla de limitaño semillas en su goku ok le di clic en otra parte ahí está listo salud completa hace hace extremadamente mucho daño según yo según tengo entendido que el legado de goku 2 es el mejor juego de la trilogía así es son tres juegos que lo componen el legado de goku 1 se compone de la saga saiyajin el enemigo final el enemigo final es Freezer el legado de goku 2 el enemigo final es Cell y por último el legado de goku 3 que como muchos sabrán el enemigo final es Kid Buu jaja jaja lo derroté ya que no tienes cola no esperaría que conocieses la forma de un auténtico saiyajin solo la luz de una luna la revelará mira y aprende eclenque insecto y es donde hace la pequeña bolita la pequeña esfera que la lanza fuera que la lanza para arriba venga su madre se convierte en un osaru goku puedes oírme veguete es demasiado poderoso para nosotros en esta forma de simio gigante papi estas bien no se preocupe gohan creo que estoy bien crees que estas bien un momento que es eso y llega yajiro a salvarnos la vida jejeje hey yajirobe esta aqui y le ha cortado la cola vegeta ya era hora de que hiciese algo util mira te esta volviendo a su forma normal no esto no es posible mi cola asi se hace yajirobe sin su cola vegeta no se puede transformar de nuevo gohan oh no gohan esta empezando a transformarse también y ahí va gohan y ahí viene y uff mata vegeta vaya gohan hizo un buen trabajo con vegeta tenemos que matar a vegeta ahora que es vulnerable alto no lo hagas krillin no es la manera de terminar esto pero goku después de todo lo que ha hecho a nuestros amigos vas a dejarle ir no me siento bien con esto krillin debemos mostrarle piedad de acuerdo goku solo espero que no lleguemos a arrepentirnos de esto de alguna manera de alguna manera he sido derrotado por este saiyajin común tendré mi venganza cuando me recupere de esto quizá vaya a anamekusein a reunir la esfera de dragón entonces la vida eterna y el poder sin límites serán mis se ha escapado goku realmente espero que tengas razón al dejarle ir eh gohan estas bien estoy bien papi y tu si estoy bien pero creo que tengo que hacer algunas curas chichi nos va a mandar al hospital que? oh no eso no bueno en cuanto antes se recuperes antes podrás reunirte con nosotros en anamekusein gohan, bulma y yo seremos mejor que iniciemos el camino a anamekusein puedes alcanzarnos usando una nave de capsula tan pronto como te mejores goku creo que es lo que tendremos que hacer hasta la vista en anamek y ahí pasa todo el rollo y goku llega anamek y aquí estamos en anamek voy a hacer un pequeño guardado debí haber guardado más más hierbas pero bueno algo terrible ocurrido aquí has visto algún arbolito amigo? lo siento estoy seguro de no estoy seguro de lo que quiere decir nuestros árboles nuestros árboles deben ser salvados una vez dieron vida a nuestro mundo pero ahora se están extinguiendo estos malvados que han atacado nuestro mundo nos están matando ya nuestra fuente de vida debo plantar los brotes antes de descansar si encuentras algún brote de árbol lo plantarás por mi es nuestra única fuente de esperanza por el futuro esto me parece estar traumatizado si me encuentro alguno debería ayudarle te lo agradecemos extranjero ok entramos no hey no pareces de Freezer o uno de sus hombres esos malvados que trajeron la muerte a mi pueblo este Freezer debe estar buscando las esferas de dragón como yo pero quiero usarlas para resucitar a mis amigos no por poder me pregunto si Freezer y Vegeta están conectados de alguna manera mi actual debilidad me entristece lloro al saber que no puedo salvar las esferas de dragón o los antiguos artefactos de mi gente que es eso de los artefactos de los antiguos artefactos hay tres preciosos artefactos en un templo al norte de aquí estos artefactos deben colocarse en sus pedestales protectores en el corazón del templo cuando los tres sean colocados se salvarán por el amor de Namekusei y de nuestra gente por favor hazlo te lo ruego me ocuparé de ello no te preocupes ok no tengo idea que tengo que hacer pero bueno no sé por dónde estará bueno iniciar ok la verdad no sé por dónde aguas con el pájaro según al norte encontramos algo un templo aguas 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 bueno hasta para los enemigos inútiles y lo que me quita ah es increíble el daño que me hacen ah mä***a otra vez Ok, ya cayó uno Aquí hay una hierba Ok, la verdad no sé por dónde empezar De izquierda a derecha, yolo Semillas en su Con eso Que es muy complicado pegarles Uf, 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 ahí viene, 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 viene Uy, casi me golpea Ok, otro derrotado más Nos vamos por aquí, unas hierbas más Ok, destrozaron la casa Acá hay un pájaro arriba Vamos a hablar con este Todo ha desaparecido Toda nuestra gente, nuestras estructuras sagradas Ok Y aquí hay un Un ave Un ave Lo golpeamos con cuidado Creo que Aprovechando que está ahí Podemos dispararle Nos esperamos a recargar la energía Ay, este es el que me caga Viene, 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 viene Cuidado, cuidado Me golpea, me va a golpear Este pinche dinosaurio Hay que tener mucho cuidado Ah, no lo golpeé No lo golpeé bien Ahí viene, 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 viene El problema de esto es que ojalá me pudiera ir tranquilamente Pero ocupo, ocupo, ocupo golpearlo Todo lo necesario Para poder, para, para poder matarlo Y subir de nivel Es lo, es lo tedioso de este juego Pero bueno Ya que hay otro Lo golpeamos Si no, se viene No mames Le tiene que haber pegado Ok Ahí lo derrotamos Uff Está algo tedioso esto Está algo tedioso Ahí está otro pájaro Pájaro Es un dinosaurio Pero se me olvida el nombre Pero 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 dáctilo Pero bueno Vamos a derrotar a este Uy Uy Se vino Se vino Se vino Uy Casi Casi Me pega No mames Está huyendo Está huyendo de mí Ahí está Otro más Que ha caído Vámonos aquí arriba Y acá abajo Hay Una hierba No puedo llevar más hierbas Bueno No importa Más vale Que haya de sobra Para cuando se ofrezca Ay Otra vez Tú Güey No Por favor Quédate ahí ¿Te quedas? Sí No mames Se vino No mames Si se vino Y me quiere comer No Cuidado Goku Derrótalo 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 Ahí está Si te vas a venir 20 Cabrón Ok Vamos a dejarlo aquí Entonces En el siguiente En el siguiente capítulo De Daubo De Daubo El legado De Goku 1 Vamos a continuar Con esta parte De la historia Vamos a recolectar Los árboles Recolectar Las reliquias Y posiblemente El combate Con las fuerzas especiales Giniu Entonces Posiblemente La verdad No lo sé Entonces Espero que les haya gustado El capítulo Voy a continuar Con esta serie Porque Como les digo A mitad de mayo A mitad de mayo Voy a estar No voy a poder No voy a tener Una computadora Por dos semanas Así que no voy a grabar Absolutamente nada Por eso No empecé Pokémon Porque no quisiera Empezar la serie Y dejarlo pausado Por tanto tiempo Así que Pues espero que les haya gustado El capítulo Pokémon Va a volver En junio En junio Vuelve Un Random Block O Nuzloc De Pokémon Así que Sigan mi canal Denle like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós